Soy como el pájaro friendo, en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro friendo, en las cumbres me mantengo Las palabras que me distes, en el corazón las tengo Como no me las cumpliste, a que me las juntas vengo Mi amor es como el conejo, sentido como el venado Mi amor es como el conejo, sentido como el venado No come, sácate viejo, ni tampoco muy trillado Come, sácatito nuevo, de la punta serenado Pa' borrear quieres correo, tú que vas al vender oro Si te preguntan que hago, pa' borrear diles que lloro Lagrimitas de mis ojos, por una joven que adoro Por tus calles voy pasando, óyeme prieta querida Por tus calles voy pasando, óyeme prieta querida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida Yo me seguiré paseando, dándole gusto a la vida No come, sácatito Samuels Amén.